2 Corintios 10, versículo 3 Que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aún en Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y aún los versículos anteriores nos habla de que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, para estar firmes. Y él habla y menciona las acechanzas del diablo. Nos enseña en Efesios capítulo 6. Nos habla de ese mundo espiritual. No tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principades, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice también que no tenemos que ignorar sus artimanias. Y muchas veces el ignorar, el no conocer, el no darse cuenta de que hay otra esfera, hace que muchos ni entren en la batalla o piensen que fue algo fortuito o tengo mala suerte. Siempre el mundo está en contra mí o es el karma de lo que hice entonces por eso. Pero la palabra de Dios es muy clara. Que Satanás puede caer como rayo. Que Jesús fue tentado y después de las tres tentaciones que vemos en Mateo 4 y en Lucas 4, lo dejó por un tiempo, como dice Lucas 4. Hay una lucha. Y si no somos conscientes de eso y de que Dios es espíritu, y cuando te acercas al Señor, donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Vas a vivir esclavizado, subyugado, nunca entendiendo por qué y cómo salir de esa subyugación. Porque si uno tiene que estar firme es porque tiene que enfrentar algo. Exacto. Y la gente, muchos ignoran de que hay algo. Y yo creo que ese es el deseo, la voluntad de Dios y aún Jesucristo, ¿no? Dio su vida para que nosotros vivamos en esa victoria cada día de nuestras vidas, ¿no? Sí, cuando Jesús dijo consumado es, me acuerdo de haberle traducido un pastor que decía esto, él declaró la victoria sobre 100% del enemigo, 100% del tiempo. Entonces, si ya la victoria está conquistada, es entender que soy un prisionero de guerra que necesita ser iluminado en su entendimiento para descubrir de que no tengo que estar esclavo del temor, de la duda, de los ataques del enemigo, del ocultismo, de las debilidades, de las tentaciones. Cristo pagó el precio para que yo sea verdaderamente libre. Y al conocer la verdad descubro que yo estoy del bando que ganó. Y a través de la oración, a través, ¿no es cierto?, de estar en comunión con el Señor, es donde se manifiesta la victoria, ¿no? A través de este estilo de vida. Y cuando entendemos que nuestra oración es poderosa, cuando clamamos al Dios de los cielos, basados en su palabra, creyendo en lo que Él nos ha dicho, el cambio viene, la respuesta viene. La oración activa el mundo espiritual. Los ángeles son enviados a luchar por nosotros. Y cuanto más leo la palabra, más descubro cómo Dios opera, y las respuestas que da, y cómo envía ángeles, y cómo se encarga de los enemigos, la autoridad, el poder. Descubro que Él es mi comandante, mi general, el que me dirige, el que me protege. Si estoy al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, no me va a sobrevenir ningún mal. Así que, tremendas promesas en la palabra de Dios. Pero aparte, la palabra de Dios también es una espada de dos filos que puedo usar para declarar la palabra de Dios, como Jesús cuando era tentado que dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo tuvo que huir. Tenemos también que entender el poder del nombre de Dios. Dios se manifiesta de diferentes maneras al manifestar su nombre. Cuán importante es declarar el nombre del Señor en nuestros hogares. Donde hay lucha, donde hay peleas, donde hay divisiones, donde hay contiendas, donde no nos entendemos. Señor, trae tu paz, inunda. Señor, declaramos que tú eres el príncipe de paz. Aparte de la palabra, y aparte del nombre, y declarar todos los nombres de Jesús, también tenemos la sangre de Jesús. Apocalipsis 12 dice que hemos vencido al enemigo, al acusador de los hermanos, a la serpiente antigua, al dragón, póngale el nombre que quiera, por la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio, ya que la confesión también es importantísima, y por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Cuando yo entiendo que Él tiene todo el valor y que yo me tengo que someter a su voluntad, voy a vivir en el plan perfecto de Dios, en la victoria que Él estableció para mi vida, y eso es lo que le desafiamos a hacer. No ignorar las artimanias, entender que hay una lucha, saber que somos más que vencedores por medio de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros y pelear la buena batalla de la fe. Estás sentado en lugares celestiales, el enemigo ha sido puesto por estrado de tus pies, empezá a caminar en la victoria que el Señor te da. Una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Los esperamos acá en nuestra iglesia, y si no, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!